Me gusta la Universidad Gerardo Barrios porque los conocimientos que aquí se imparten son los que nosotros podemos llevar a la práctica como futuros profesionales. Yo invito a los jóvenes a estudiar este sector en Comunicación Institucional y Periodismo porque es una carrera muy bonita en la que hay diferentes ámbitos en los que podemos desarrollarnos para crear una mejor sociedad. Bueno, el mundo de la comunicación es extraordinario y me gusta bastante el área de la radio. Cuando vi la oportunidad aquí en la universidad dije, esto voy a estudiar y esto va a ser mi futuro.